Alerta de último minuto, seguramente van a salir los medios de comunicación en breve. Hace unas semanas atrás, como hace, mira, un mes y medio atrás diría yo, el diputado Gonzalo de la Carrera empezó una campaña en Twitter que buscaba juntar firmas para lograr el previsito revocatorio, es decir, para que Gabriel Boric termine el periodo como presidente antes de lo que dice la Constitución, que son cuatro años. La verdad es que nadie lo tomaba en serio, me incluyo, que acaba de pasar, el señor Gonzalo de la Carrera acaba de oficializar 2.750.000 firmas, lo que constituye el quórum mínimo que establece la actual Constitución del año 1980, después se le hicieron varias modificaciones, para poder destituir al presidente de la República mediante previsito revocatorio. Por lo tanto, ya es oficial, habría previsito revocatorio en nuestro país, según lo que dice la Constitución y el Cervel, en dos meses más para que Gabriel Boric sea destituido antes de tiempo. No sé qué opinan ustedes, déjenlo en los comentarios, a mí me pilla, uff, de manera totalmente inesperada, acabo de despertar y me enteré de esto.